¿Qué es el problema de la laguna? Mucha contaminación de los arroyos y queremos que se agonde para que salga lo malo. ¿Ha originado un problema para los pescadores? Mucho, ahorita está muriendo la manguja que trae Chiquilla, está muriendo el camarón, lo que es el pescado que trae, y el problema para los pescadores que no tienen, no hay trabajo, como hay la fuente de trabajo que tiene el 20. ¿Esta situación quiere decir que lo que ustedes cultiven ahí, porque hubo un tiempo que cultivaron camarón, lo que cultiven se muere? Se muere por la contaminación que está en la laguna, tiene mucha contaminación la laguna. Hace unos meses vinieron algunos miembros de algunas dependencias encargadas de supervisar este tipo de espacios de agua, dijeron que iban a hacer estudios, ¿qué pasó con eso? Ya no regresaron, nunca regresaron, no sabemos ni nada que hicieron de ellos. ¿Hicieron los estudios? Hicieron, se fueron, hicieron supuestamente, ya no vinieron. ¿Ya no? No, así que no sabemos qué pasó con la laguna. ¿Hasta el momento no les dicen si está contaminado? No, nada. ¿O si tiene algo? ¿Qué tiene? ¿Por qué se muere? ¿Por qué? ¿Qué cosas hay? Y es lo que queremos nosotros saber y hacerle lucha, pues. ¿Ustedes consideran que dragándola es la solución? Es la solución que tenemos ahí. Es la fuente de trabajo que tiene el 20, necesitamos dragarla para que pueda dar el trabajo a la gente. ¿Qué especies son las que se pescan en ese lugar? La lisa, el camarón, el pargo, la mojarra. ¿Se sigue pescando igual actualmente? Pues no pescan porque no hay. ¿No hay ya ninguna especie de esas? Nada. ¿O son pocas? No hay. Y la poqueta que entró está muriendo. Entró el chiquillo y está muriendo. ¿El llamado cuál serían las autoridades entonces? Que echen un ojo a la laguna al 20. ¿Cómo está el 20? ¿Cómo vive el 20? ¿De qué es su trabajo el 20? Que le ayuden a ver qué se hace con la laguna. Porque es la única fuente de trabajo que tiene el 20. Si no lo ayudan, ¿cómo pues? La gente tiene que salir. ¿T anthfficiency? ¿Cómo está el 210? ¿Qué es el 250? ¿Cómo está el 250? ¿Qué es el 250? Gracias.